Hola, mi nombre es Wilmer y vengo a mostrarte el resultado de varios años de trabajo y disciplina que me llevaron a cumplir lo que hoy es mi sueño, tener mi propio home studio. Lo que verás ahora es todo aquello que utilizo en mi día a día para poder trabajar en proyectos personales musicales o para clientes, ya sea editando video, fotografía o cualquier tipo de producción audiovisual. Así que comencemos. Para tener un buen set, debes tener un escritorio de preferencia lo más amplio posible. Pero los escritorios estándares suelen ser muy pequeños y los que son grandes son muy costosos. Por eso decidí construir mi propio escritorio. Compré una madera de pino de 2 metros 30 y le instalé una base que tenía de otro escritorio más pequeño. Le agregué dos patas a los lados como apoyo para evitar cualquier inconveniente. Le instalé pasacables para tener más orden. También agregué dos gavetas que compré por Aerexpress, en las cuales guardo controles, cables y cosas que utilizo en mi día a día. Si vas a durar varias horas del día sentado frente a una computadora, más te vale tener una buena silla ergonómica. En mi caso me decanté por una típica silla de oficina, que fuera lo suficientemente amplia y regulable en altura y con posabrazos regulables. Soy alguien que le gusta editar videos, consumir y crear contenido, jugar videojuegos y de vez en cuando hacer streaming. Por eso tengo en mi escritorio dos pantallas. La principal, una AOC de 27 pulgadas IPS a 60 Hz. Y como monitor secundario, tengo un Samsung de 15 pulgadas que me sirve para tener ya sea el contenido de los videos o el OBS cuando estoy haciendo streaming. Este es un aspecto que he querido mejorar en mi set. Mi próxima meta es tener un monitor de 27 pulgadas de 144 Hz y resolución mínima de 1440p. Ambas pantallas están instaladas en un soporte doble de monitor que fue comprado por Mercado Libre. Y ahora continuamos con el teclado y ratón. El combo que ven es el Devastator 3 de Cooler Master. Un combo con teclado de formato completo y de membrana, con teclas dedicadas a multimedia para poder pausar, pasar y reproducir contenido. Asimismo cuenta con dos teclas para subir y bajar el volumen. Este combo cuenta con un ratón con DPI variable y botones laterales. Cuenta con 7 modos de luces, aunque no es RGB. De las cosas que debo mejorar en este aspecto es que ambos periféricos son cableados. Y también el teclado es molesto cuando tienes un mousepad pequeño. Y hablando de mousepad, te muestro el que tengo. Fue un encargado por Mercado Libre. Me gusta su diseño de Mapamundi. Sus medidas son de 70 cm de largo por 30 de alto. Es algo que queda un poco justo por el teclado de formato completo que tengo. En los bordes viene reforzado con costura y en la parte inferior viene con una goma antideslizante. Como ratón secundario, cuento con el Logitech MX Master 3. Un mouse inalámbrico enfocado para la productividad. Cuenta con una excelente batería y un software que te permite personalizar muchas de sus funciones y de sus botones. En la parte del audio, cuento con diferentes equipos para la producción musical y audiovisual. Iniciamos con los monitores de audio Presonus Eris 4.5. Excelentes monitores para la grabación de cualquier producción. Como interfaz de audio utilizo la Behringer Euphoria UMC-1820, una interfaz de audio de 8 canales, la cual utilizo para grabar diferentes instrumentos a la vez y principalmente grabar batería acústica. Conectado a la interfaz tengo el micrófono de condensador AKG-P120, un excelente micrófono calidad-precio. Lo uso para grabar voces, para cuando hago directos y su calidad de audio es impresionante. Es más, es el que estás escuchando en este momento. Este micrófono está soportado por un brazo de escritorio sencillo comprado en línea. Como audífonos tengo los American Audio HP 550, unos audífonos que para su precio están fabulosos. Tienen más de 3 años de uso y nunca han fallado. Son cómodos por su diadema ancha y no molestan cuando duras largas jornadas con ellos puestos. Cabe aclarar que las orejeras originales tienden a anallarse un poco rápido. Por eso decidí comprar unas de tela que son mucho más cómodas y no te hacen sudar. Tienen como pro que vienen con un cable largo, pero a su vez es un contra cuando quieres tener un setup más organizado. Por eso otro punto a mejorar es tener unos audífonos inalámbricos. Como añadidos para mejorar el set está el control de Xbox One S, el cual personalicé con unos grips de Mortal Kombat, uno de los videojuegos que me marcó en la infancia. También está el soporte para audífonos que es totalmente de aluminio y dos soportes para teléfono, uno para el control y otro para tener mi teléfono cuando lo cargo. Y ahora sí, el cerebro del set, el PC. La tengo desde hace más de 3 años y le he realizado algunas mejoras para este video. Cuenta con un procesador AMD Ryzen 7 2700X, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos que en su momento fue un procesador de gama alta. Está refrigerado con su disipador de stock, sin duda uno de los mejores coolers que vienen de fábrica. Inicialmente el PC contaba con dos módulos de 8 GB de memoria RAM, a 3200 MHz de la marca Corsair. En específico las Venganze Pro RGB, las cuales son simplemente hermosas en su diseño y en rendimiento. Una de las mejoras realizadas fue el aumento a 32 GB de RAM de la misma marca y modelo, ya que para edición con unas tomas en 4K ya era necesario esa capacidad. Como tarjeta gráfica cuento con la Gigabyte 1660 Overclock, con 6 GB de VRAM, que me permite jugar a casi todos los juegos en una resolución 1080p con gráficos altos a 60 FPS estables y editar videos de manera fluida. Este es otro aspecto que quiero mejorar al pasar de este año. Pero como están los precios, creo que te toca aguantar un poco más, guerrera. Como almacenamiento cuento con un disco duro de 1 TB de la marca Western Digital y un SSD M.2 NVMe de 1 TB de la marca Samsung, específicamente el 970 EVO+. Todo esto está conectado a la placa madre Aorus B450 Wi-Fi Pro. Los componentes son alimentados por una fuente de poder de la marca Gigabyte. El modelo exacto es el P650B con certificación 80 Plus Bronze. El gabinete es el Thermaltake H200, el cual no tiene el mejor sistema de flujo de aire, pero su estética es hermosa. Cuenta con una ventana de cristal templado polarizado, que deja ver el interior de los componentes y lucir tu PC. También cuenta con filtros imantados para evitar la entrada de polvo. Y con esto concluimos este video, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like y compartir. También puedes dejar en los comentarios qué te gustó del set y qué crees que se debe mejorar. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.